Cuando Magdalena Elliott mira su antiguo lugar de trabajo, todavía no termina de comprender qué pasó. Hace tres semanas, esta arquitecta polaca estaba trabajando en uno de los edificios de apartamentos más grandes de Washington. Entonces perdió su trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Es muy difícil, fue incluso muy duro solicitar la ayuda de desempleo. Me tomó dos semanas de llamar sin parar. A veces estuve en espera durante cinco o seis horas. En sus 20 años en Estados Unidos, Magdalena pudo construirse una vida. Tiene dos hijos y es dueña de su propia casa. Ahora, por primera vez, lucha por llegar a fin de mes. No puede pagar la hipoteca y se ha visto obligada a desarrollar nuevas aptitudes, como educar a los niños en casa. Sí, eso es 21. Sí, así se hace. ¿Sabes contar? Yo tengo seis, tú tienes siete y después viene. Dice que sus ahorros le alcanzan para unas pocas semanas. Está tratando de no pensar en lo que sucederá después. Ahora mismo lo principal es poder proporcionarles comida y tener un techo. Si no tenemos eso, entonces estaremos en una situación muy mala. A solo unos pocos kilómetros de distancia, en el distrito Shaw de Washington, un bar que fue cerrado ha reabierto sus puertas como banco de alimentos para atender a los más necesitados. Los trabajadores despedidos reciben una comida caliente al día. Ha sido duro. Vamos día a día. Pero todo lo que puedes hacer es ser optimista y alegrarte de estar sano. Es muy duro porque tengo una mujer y un bebé y ambos trabajamos para restaurante. Estamos desempleados. Es muy duro. Son grandes personas y aprecio lo que hacen. Me están ayudando en esta época difícil. La propietaria del bar, Ana Valero, tuvo que despedir a 70 de sus 85 empleados. Reunió cerca de 300 mil dólares en donaciones y ahora está tratando de mantener la comunidad a flote. Aquí en Washington, uno de cada siete trabajadores está en la gastronomía. De repente, un gran número de personas se ha visto necesitada de los programas de la red de seguridad pública y por lo tanto ha habido muchos retrasos en la recepción de la ayuda que están solicitando. Magdalena Elliott también está esperando recibir la ayuda por desempleo. Como trabajadora cualificada, espera encontrar un nuevo trabajo cuando termine la crisis, pero es consciente de que muchos estadounidenses no tendrán tanta suerte.